Mi nombre es Alejo Pérez, soy de Chacabuco y terminé contador público en la Universidad Argentina de la Empresa. Hola, soy Guido Pérez, tengo 32 años, soy de la ciudad de Chacabuco y soy contador público. Mi nombre es Manuel Pérez, soy de Chacabuco, obviamente provincia de Buenos Aires. Estudié en la Universidad Argentina de la Empresa, contador público. Bueno, elegí la carrera porque ya de una vez terminada la secundaria ya sabía que era lo que me gustaba, estaba relacionado un poco también con administración, que es algo que me gusta. Bueno, con mi padre contador y gustándome los números y la contabilidad, lo tengo que estuve definido ya desde el momento de la secundaria. Y bueno, sabiendo que tenía también una salida laboral por parte de mi padre y para poder continuar con su proyecto que fue el estudio contable. Sí, creo que un poco influyó, pero en ningún momento tuve, digamos, la insinuación, si quieres llamar así, por parte de mi familia. La verdad que fue algo de elección independiente y bueno, se dio. Por suerte tenemos una hermana que fue para el lado de la psicología, así que bueno, se ve que la parte masculina fue para cantador público. Y la jura de hoy, la verdad que fue emocionante en el sentido de que, bueno, lo hice con mis dos hermanos que también se recibieron de contadores y con la presencia de mi viejo que hoy es un contador jubilado. Así que, pero bueno, fue algo emocionante por esos motivos. Sí, el acontecimiento de hoy fue muy emotivo. De hecho, yo y mi hermano más grande nos demoramos un poco en matricularnos esperando a mi hermano menor. De hecho, los bigotes es en honor o en copia a una foto cuando juró mi padre hace ya 35, 40 años atrás. Nada, la verdad que fue muy lindo. Estuvimos, tuvo la oportunidad mi viejo también de estar presente. Bueno, mi mamá también, mi viejo siendo contador. Así que, no, muy lindo. La verdad que es un acto muy emocionante. Bueno, seguramente seguir con el estudio contable que desarrolló mi padre, así que seguramente nos encontraremos en esas oficinas. Sí, yo estoy abocado de lleno en el estudio ya hace algunos años. Mi hermano más chico está iniciándose, así que esperemos que entre los tres hermanos podamos llevar adelante bien, como lo ha hecho hasta ahora mi padre con sus socios, el estudio contable. Estoy iniciando en lo que es el trabajo de contador público. Hay una estructura armada en un estudio contable donde mi viejo jubilado aún sigue en funciones. Está aquí abocado ya desde hace un tiempo. Así que, nada, espero poder involucrarme de manera correcta con ellos y llevar adelante este proyecto que arrancó con mi viejo. Reprodigital.com.ar Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social.